Basta con darse un paseo por la calle Mayor de Guadalajara para comprobar que los bares están saliendo de sus locales e instalando mesas y sillas en el exterior. El verano pide tomar algo en la calle. La calle Mayor estaba muerta, ya es hora de que le den un poquito de vida, que era, vamos, una pena. La calle Mayor en cualquier ciudad está siempre llena y esto era, vamos, penita pena pasar por aquí. O sea que ya es hora, ya es hora de que se anime. Da más vidilla y más ambiente, que esto estaba un poquito muerto hasta hace dos días. Creo que es lo que le hacía falta a Guadalajara, como en otras ciudades, que vas y ves en el centro el ambiente. Aquí en Guadalajara no lo había y espero que pongan más. Las nuevas condiciones para instalar una terraza en Guadalajara pasan por ampliar los horarios una media hora más y podrán ocupar espacio de aparcamiento siempre que no haya otro sitio para instalar mesas y sillas. Es cierto que la modificación de las ordenanzas está, de la ordenanza de terrazas, en este caso en concreto, y la modificación que hubo unos años ha supuesto un antes y después en la ciudad de Guadalajara. Antes, pues es verdad que podía tener su complejidad, incluso su complicación el poder instalar una terraza y ahora el ayuntamiento lo que está es facilitando a todos y cada uno de los hosteleros para que en unas pautas, y regulando también, en unas pautas de normalidad, de un horario, de una superficie, de una estética y de un gusto, pues se puedan instalar cuantas más terrazas mejor. En pocos días, el Ayuntamiento de Guadalajara ha recibido 16 solicitudes de hosteleros para instalar terrazas.